¿Venganza? Claro, pero ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico mambo? Ahora escuchen Mi Venganza, señores. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Rex o Rex! ¡Adiós viejo! ¡Uno, dos, tres, tres! Bien, de acuerdo, de acuerdo. Creo en su inocencia. Ojalá y todos los sospechosos fueran así.